El número de tenor a Dios, cómo fue el éxodo, qué sucede en la Canaán, cómo, por qué, qué sucede cuando Abraham sale, de dónde sale Abraham, cómo es el trayecto de la vida de Abraham, todo eso lo hemos leído, sabemos que Abraham sale de un de los caldeos, llega a Arán, de Arán pasó a Canaán, Canaán a Egipto, vuelve a Canaán, etc. Todo eso lo hemos leído bíblicamente, como también cuando escuchamos un predicador que habla de algún concepto histórico, el río Jordán, cómo el pueblo cruza, cruzó, por qué el pueblo no subió para el norte, tuvo que ir para el sur, monte Sinaí, península de Sinaí, desierto de Sinaí, el territorio de Edom, el territorio de Moab, todos estos territorios, los filisteos, filisteas, luego el imperio davídico, que es el reino de David, el reino de Salomón, todas estas cosas las hemos leído, porque está en la Biblia, pero en esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar eso en un concepto de mapas, para que usted pueda comprender mejor y visualizar, trayéndola al punto presente, ubicándose en el punto presente, dónde es que está localizado todo esto. Si usted se desarrolla en cuanto a esta clase de geografía, usted no va a tener problema en conocer el área de ubicación bíblica y es importante porque muchos estudiosos de la palabra, muchos estudiosos de la Biblia, estudiantes de la palabra, desconocen los conceptos geográficos, por consiguiente están completamente perdidos en el espacio. Loss in space, como es el americano. Y nosotros lo que hacemos con esta clase es centralizarnos en puntos geográficos para poder entender mejor el concepto. Una de las cosas es yo decirle a usted, yo soy de Puerto Rico, a buscar un mapa y decirle, mire, aquí está Puerto Rico, o aquí está Centroamérica, o aquí está Centroamérica. Eso es lo que nosotros hacemos con la geografía. Ubicamos en pleno mapa qué ubicación tiene la palabra del Señor. Tenemos que tener un concepto claro, que la Biblia es la verdad de Dios. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y la palabra es la verdad de Dios. Lo que Dios reveló al hombre bajo inspiración para traernos a nosotros con la enseñanza. La Biblia es, y eso es lo que yo estoy enseñando ahora mismo en hemenéutica, la Biblia es la verdad de Dios revelada al hombre. Y nosotros tenemos que saber interpretarla y vivirla porque son reglas que nos hacen nosotros llevar un estilo de fe y conducta. Y eso ahora, en esta clase, es completamente diferente. Lo que vamos a hacer es que puedes agarrar la Biblia y, ¡páquete! Ponerla en un mapa. Así, por las da. Mira, esta clase es facilísima. Así que, nadie, 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 nadie se asuste. Disculpen, están dando, me enviando un mensaje de Honduras. Y es que, los pastores de Honduras me tienen loco. Ya ustedes van a ver que, porque yo fui la primera vez con el hermano Oscar a Honduras. Pero ahora, ya yo he ido dos veces a Honduras y regreso a las mayas. Ya tenemos un ministerio, estamos levantando dos iglesias, estamos levantando un hogar para alimentar a los niños, en el área de Taula B. Así que, imagínense, se desocuparon. ¿Permiten invitarme esto? Hace caliente. Si acaso da frío, pues da frío. Lo primero que vamos a ver, y vamos aquí un momentito al libro, al capítulo primero, porque lo primero que tenemos que ver en esta clase es, si es una clase de geografía, ¿qué es lo primero que tenemos que provocar? El significado de lo que es la palabra geografía, así que vamos a dar lectura aquí un poquito al capítulo 1, no sé si personas le leen el libro, ustedes se van a dar cuenta, si leo los puntos básicos, el libro para mí son referencias, al igual que este, yo tengo geografía bíblica, que lo había dicho a la pastora, estos son mapas sencillos y simples, un librito nada más de mapas de todo lo que pasó durante la biblia, algo sencillito, pero vamos a ver aquí el libro, la geografía bíblica se ocupa del estudio sistemático del escenario de la revelación divina y de la influencia que tuvo el medio ambiente en la vida de los habitantes, yo esa palabra la pongo más sencilla, por ejemplo, la geografía, geo y grafía, geo que significa tierra, tierra o globo de rayo y grafía es un punto o lugar, entonces lo que hace la variedad la geografía es estudia, estudia un punto o lugar dentro del globo terráqueo o la tierra o tierra, eso es lo que es la geografía, lo podemos poner como la ciencia o como el estudio o como usted lo quiera poner, quiere decir que estudiamos un punto o lugar dentro del globo terráqueo o la tierra y lo que dice el libro es, la geografía se ocupa del estudio sistemático del escenario de la revelación divina, porque lo pone más entonces del aspecto bíblico, estudia el escenario donde se revela ese concepto bíblico que vamos a ir aplicando, por ejemplo, cuando veamos acerca de la salida de Abraham, vamos a ver que Abraham corrió todo el territorio bíblico, desde que salió de Ur de los Cardeos, caminando, 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 hasta que llegó a Canaán, perdón, de Arán a Canaán y de Canaán bajó a Egipto y volvió para Jíbal, ese hombre, yo no sé, pero ese hombre lo caminó todo, 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 lo que luego vamos viendo que el territorio se va desarrollando dentro del plano bíblico, entonces la geografía lo que hace es que nos abre, nos abre el concepto, el concepto de punto o lugar para nosotros poder agarrar la Biblia y aplicarla en ese punto, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo, es bien interesante esta clase, así que considerada en sus relaciones históricas y geográficas, las escrituras se ven en su verdadera perspectiva y adquieren un nuevo relieve que no solamente muestra su relación con la historia universal, sino que también reviste de nuevo significado, color o fragancia, hasta los detalles más pequeños de las páginas sagradas, lo que dice eso, significado, color y fragancia, es que usted va a poder comprender mejor la Biblia, va a decir, ah, ahora, como le dije ahorita, yo le puedo decir, yo soy de Puerto Rico, y usted me va a decir, ah, y? donde es eso, y yo le puedo decir, eh, voy a un mapa y le digo, mira, 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 déjenme dar este ejemplo, verdad, para que tengamos, mira, mira la Florida, que linda se ve, verdad que si, después tenemos a Cuba, después tenemos a República Dominicana, por aquí está Jamaica, que muchos le gustan el crucero, ah, si, 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 ven, después de eso hay una isla muy pequeñita por aquí, ese es Puerto Rico, ah, si, tú estás entonces al lado de todas las islas vírgenes, exactamente, aquí están todas las islas vírgenes, y después está Suramerica, ah, ok, pues ahora entiendo donde tú estás, eh, ya yo sé entonces donde estás, ¿qué haces? que todo lo que yo había hablado de Puerto Rico, ahora ellos se ponen en su mente el lugar preciso donde está ubicado ese punto, por eso es punto o lugar, la grafía es un punto o lugar, eh, hay otro significado para la, para la, para la grafía también, por eso viene el graffiti, ¿se acuerdan? cuando se hace graffiti, la caligrafía, la caligrafía es la forma de expresar las letras, por ejemplo, el que sabe, el que sabe caligrafía va a ser una F, viene y hace así, algo así, ¿verdad? eso es caligrafía, yo lo digo porque yo escribo caligrafía, porque sé que, no me acuerdo, yo va a hacer eso, o mi caligrafía en el brazo, pero eso es más o menos, eh, es este, cómo se expresa, cómo se expresa las letras, cómo se presentan las letras dentro de un punto escrito, eso es lo que hace la caligrafía, así que, ¿puedo borrar? ok, ya tenemos este punto, ¿verdad? ahora lo que tenemos que entonces entrar a la introducción, y ver entonces, desde qué punto, como que hay un, un pañito de estos Andy White, pero dejamos conectado por ahí, entonces, vamos entonces a comenzar a presentar entonces el, el área bíblica, donde se va a desarrollar todo, todo el concepto bíblico, y eso se conoce como la media luna fértil, tenemos que conocerla, media luna fértil, y por qué se le llama media luna fértil, eso es lo que vamos a ir buscando, la media luna fértil del área occidental, este rectángulo limitado para los paralelos de la latitud 380 norte, y los meridanios 360 y 500 estés de Greenwich, encierra una área de tantos miles de kilómetros aproximadamente, dentro de la cual se halla una región de tierra fértil, que fue un verdadero escenario del drama bíblico, esta región se extiende en forma semicircular entre el Golfo Pérsico y el 5 de Palestina, estando limitada hacia el norte noroeste y el este por una serie de cordilleras y encerrando en su interior el gran desierto de Arabia, ya mismo vamos a expresarlo, su historia puede resumirse en una serie de luchas entre los habitantes de las serranías y, y ahí ven el mapa de la media luna fértil, y yo quiero que entonces ustedes lo mantengan ahí, y tribus nómadas en el desierto, para la posesión de la codiciada tierra fértil, su lado oriental fue la cuna de raza humana y de su primera civilización, sus grandes curvas se levantaron unos contra los grandes imperios de los amorreos, los asilios, los caldeolos persas, y finalmente en su extremo occidental, quien nació el salvador del mundo. ¿Qué es la media luna fértil? Ahí lo vemos todo, 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 todo bien morido desde ese punto geográfico. Ahora, muchas personas no conocen este territorio, solo que yo hago usualmente, trato de expresárselo de una manera más bonita aquí para que lo podamos ver. Y esto es lo que se conoce como el mal mediterráneo, o lo que se conoce en la antigüedad como el mal grande. Es importante que conozcamos esa palabra porque en muchos puntos bíblicos lo vamos a ver que en vez de mencionar el mal mediterráneo, lo que va a mencionar nos es el mal grande. Ok, entonces, luego por aquí tenemos más o menos algo así, que es lo que yo trato de ubicar. Y esto es lo que se conoce como el desierto del Sinaí. Desierto del Sinaí. Y aquí, en un puntito aquí abajo, es lo que se conoce como el limón, el monte del Sinaí. Ok. Y todo esto aquí se conoce como el mal rojo. ¿Qué les recuerda el mal rojo? Ya que entonces ahora escuchamos el mal rojo, ¿qué les recuerda? Moisés. Dice que Dios abrió, ¿qué? El mal rojo. El mal rojo para que el pueblo pasara. Ya sabemos que cuando vamos a leer la historia de Moisés, ya mencionamos el mal rojo para este punto y todavía estamos en esta esquina. Eso quiere decir que ya yo me estoy ubicando con el mal rojo en Moisés. Y ya yo sé que si el mal rojo está aquí y ellos cruzaron hacia dónde? Hacia el desierto del Sinaí y llegaron al monte de Sinaí. En el monte donde se le dieron los diez mandamientos a Moisés. Ya podemos ubicar todo ese trasfondo histórico en este mapa. Y nos vamos ubicando. Y ya sabemos que está al sur del mal mediterráneo y al otro lado, en el lado del oeste, se encuentra entonces una tierra muy importante que se llama Egipto. Y ya sabemos que aquí en Egipto se desarrollan muchas de las historias porque ahí es donde José es llevado, número uno. Déjame poner esto un poquito más, menos hondo. Déjame dejarlo más arriba. Ya sabemos que en Egipto nos vamos a ubicar también con la historia de José. Primero, Abraham llegó a Egipto, subió a Canaán. Después también José es vendido como esclavo y llega a Egipto. En Egipto José se engrandece los afectos del faraón, que sucede con él. Luego la hambre que hay en Canaán. Bajan a comprar el alimento a Egipto, se revela a sus hermanos. Todo eso se desarrolla ahí en Egipto. Ya nos estamos ubicando más o menos. Luego el pueblo es abusado, maltratado, cruzan el mar rojo para llegar al monte. Todo esto lo vamos ubicando en un punto de mapa para ir reconociendo el aspecto bíblico. ¿Dónde se desarrolla? La Biblia se desarrolla en todo lo que se conoce como la media luna fértil. Y estos son los límites. Entonces, vamos entonces subiendo. Por acá yo voy a hacer una especie de abertura. Lo voy a poner por aquí así. Y esto es lo que se conoce como el Golfo Pérsico. Yo lo pongo más o menos así. Entonces, vamos a ir ubicando unas cuantas cositas. Porque entonces, ¿qué les acuerda del Golfo Pérsico? La guerra del Golfo Pérsico en el 1989 hasta el 92. Entonces, ya vamos ubicando y decimos, espérate un momento. Ya estamos entonces trayendo lo histórico y los puntos geográficos a un presente para nosotros podernos ubicar dónde está todo el asunto. Porque lo podemos entender mejor lo que está sucediendo hoy en día. A veces no comprendemos lo que está pasando hoy en día. Y no sabemos por qué Estados Unidos se metió a Irak. Pero cuando usted conoce historia bíblica y cuando conoce geografía bíblica, se va a dar cuenta que fue un mover profético de parte de Dios de que Estados Unidos se metió a Irak. es algo que podemos pelear con el gobierno pero Dios era un Dios permisivo y en toda su esplendor y grandeza, Él hace cosas que nosotros no comprendemos, pero son cosas que Él se está moviendo en lo sobrenatural, en lo eterno, y nosotros como estamos en tiempo nos limitamos y queremos limitar nuestra mente entonces, fíjate de ahí del Corfo Pérsico hay un punto una ciudad muy importante que se llama Ur de los Caldeos que está por aquí, conocida como Ur ubicando esa ciudad en el presente tiene un nombre bien interesante porque lo conocemos todos que se llama Kuwait hoy en día la ciudad de Ur de los Caldeos se conoce como Kuwait ahí es Ur de los Caldeos, de Kuwait salió este hombre ¿por qué? ¿por qué es importante la ciudad de Kuwait y la ciudad conocida en los tiempos bíblicos como Ur de los Caldeos? porque es una ciudad donde toda esta trayectoria aquí es una ciudad marítima os voy a ver cómo lo puedo escribir por aquí es una ciudad marítima de comercio ahí fue donde llegaron todos los puertaviones con el equipo con el equipo militar ahí fue donde llegaron todos los barcos de carga todo eso llegó ahí bien protegido el Golfo Pérsico es un lugar bien protegido por los Estados Unidos porque ahí donde está el petróleo donde se mueve mucho el petróleo ¿por qué? en este otro lado si lo vamos a dividir de esta manera vamos a tirar una callita por aquí más o menos así para ubicarnos aquí todo este territorio que está aquí lo voy a poner más o menos así se conoce como en el presente ¿cómo irán? ¿ok? que viene siendo el de Elam porque en el libro está Elam si lo que era el territorio de Elam y de Media entonces el territorio de acá arriba si nos ubicamos así en mapa en este territorio acá arriba está Afganistán y acá abajo Pakistán y son nombres ¿verdad? que conocemos porque están ahora mismo ahí en guerra lo estoy poniendo en el presente también para que nos ubiquemos donde es que se está desarrollando todo el concepto bíblico pues ya tenemos toda la parte de allá ya tenemos toda la parte de acá estamos claros ¿verdad? ya tenemos el oeste y el este por lo menos puesto ya nos ubicamos Mar Rojo Olfopérsico Ur de los Caldeos desierto del Sinaí ya sabemos de donde salió a Abraham hasta donde llegó entonces vamos entonces a complementar ¿por qué se conoce como media luna por qué se conoce como media luna por qué se conoce como media luna fértil porque todos conocemos la luna llena ¿verdad? y conocemos la luna lo que se llama el cuarto menguante ¿así que se llama? entonces la media luna es así ¿por qué le llaman entonces media luna fértil? porque todo se desarrolla desde un concepto desde un concepto como media luna ¿vieron que lo dije? desde el punto del Golfo Pérsico hasta el punto en Egipto y subimos entonces todo este territorio y se conoce como la media luna fértil ¿dónde se desarrolla todo el aspecto bíblico? todo esto es parte acá arriba todo es parte porque también si lo pusiéramos más grande lo pudiéramos llevar hacia acá y con ello entonces los montes yo más o menos lo puse así para dar el ejemplo a ustedes eso es lo que se conoce como la media luna fértil entonces ahora vamos a ver usted me dirá pero pastor vamos a hacer una cosa perdóname discúlpeme no me presenté a los que no me conocen yo soy el pastor feliz espada se me olvidó se me olvidó decirlo yo jacqué por la clase discúlpeme feliz espada me pueden decir pastor me pueden decir feliz a mí no me molesta todo el mundo hay otro mundo con por respeto pastor pastor a mí no me molesta yo pastoreo la iglesia misionera renacer para que conozcan algo de mí iglesia misionera renacer asambleas de dios en el pueblo de dunelo florida de la misma manera que cuando me preguntaron por primera vez me invitaron a donde que decía donde es eso ahora cuando yo presento dunelo me dicen y donde y donde es dunelo se lo voy a presentar ahorita porque lo vean si coges la 75 norte el chenpai llega hasta aquí todo esto se conoce como ocala ¿verdad? aquí hay una salida al suroeste de ocala que hay un pueblito aquí llamado belview y al punto contrario de belview en esta misma calle que sale aquí se conoce como dunelo desde este punto desde este punto hasta la iglesia son 20 minutos y una hora y cinco minutos hasta aquí en casa o sea yo viajo una hora 25 minutos para estudiar un pueblo pero me gusta cuál es el problema estamos al suroeste de ocala la iglesia misionera de nacer ahí estamos en la ciudad de lo que se conoce como citrus 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 campus o sea estamos ahí en realidad citrus citrus yo no conocía nada de eso pero ahora lo conozco muy bien así que iglesia misionera de nacer mi teléfono 352 ya tengo el alíaco de ahí arriba la iglesia ahora lo tienen los libros así 445 0010 correo electrónico Espada Félix por si acaso tienen preguntas arroba hotmail.com o en Facebook Félix Espada tenemos ya ese concepto para que lo tengan 352 445 0010 en mi teléfono y espadafélix a hotmail.com en mi email nos pueden llamar si tienen alguna duda con relación a la casa lo voy a buscar porque necesito el espacio ok ya me conocen algo ok y entonces ya vamos entonces entrando a la ubicación de todos los puntos ya tenemos el este oeste nos falta ahora los puntos nortes porque en el centro todo esto que está aquí en el centro se conoce como el desierto de Arabia y es un desierto bien bien pero bien amplio y déjeme decirle es un desierto no tan solo ni tan amplio también es bien peligroso porque ese desierto es donde se origina cuando menos usted se lo espera por ejemplo tu papá estuvo allá y él sabe las tormentas de arena cuando se levanta esa arena y forma es como si fuera es como si fuera un huracán de arena nada más y eso da duro en la piel se siente sopla la gente afecta a mucha gente ahí se desarrolla y déjeme decirle que en ese desierto también es donde entrenan en algunos lugares muchos de estos grupos arábicos grupos terroristas y todo eso y por eso es que Estados Unidos ha tenido que tomar ese control cuando estaba Irak en todo su poder Saddam Hussein todo esto ellos tenían que velar Estados Unidos velando por la seguridad de eso porque entre todo ese punto del desierto se desarrollan unas ciudades que está Jordania esa vez el desierto se divide en territorio está Arabia está Jordania está la parte de Cubay a la otra parte de acá están otros pueblos que se llaman Bahraín y otros pueblos así ciudades ya países establecidos que se se apoderaron de todo este territorio pero ha sido un punto fuerte entonces vamos entonces a ubicar unos puntos importantes que lo tenemos que conocer y es déjame ver como los puedo traer así por aquí con el favor del señor y son dos ríos que se unen y desembocan acá voy a tratar de ver como lo podemos hacer aquí y aquí como una especie de lago bastante grande ok esos son dos ríos el río del norte se conoce como el río Tigris y el río del sur se conoce como el río Eufrates río Tigris y río Eufrates aquí se supone que esto se cerra un poquito aquí pero yo lo abrí demasiado déjame ver como lo puedo borrar para tratar de ponerlo más cerradito aquí y abrigo aquí en este puntito de aquí donde los ríos se pegan bastante es la ciudad que se conoce bíblicamente como Babilonia ok la tienen ahí verdad Babilonia en el presente en este presente en esas áreas donde está Babilonia ubicada es donde están las ciudades que conocemos alrededor de este punto entre la tierra de los dos ríos es donde se desarrollan las ciudades que conocemos como Bactar la otra ciudad donde estaba tu papá Kitri o Tikri o Kitri o Tikri algo así que es una ciudad también que también había una base militar y ahí y ahí es donde se desarrolla lo que conocemos en el presente como Irak todo este territorio tiene entre dos ríos es Irak que interesante verdad porque la Biblia habla la Biblia habla de que en el huerto del Edén salían dos ríos y dice y un tercero que estaba al norte el río que está al norte es un río que sale del punto del punto geográfico si usted lo va a ver hay un área arriba que lo que se conoce como el monte como los montes de Ararat usted lo va a ver arriba que dice los montes Tauros los montes Sagros los montes de Armenia y el monte Ararat que está por un puntito ahí arriba y ahí sale un río que se venía la montaña donde ese río pero entonces los otros dos ríos que dice la Biblia que cuando pasaban por el puerto del Edén son los ríos Tigris y eso quiere decir que en algún punto de este territorio de ahí estuvo el huerto del Edén hoy en día la ciudad de Babilonia se conoce como una de las ciudades que más productiva es lo que pasa es que la guerra destruyó esta ciudad o sea la guerra en este día de hoy en el presente destruyó todo este territorio de Irak debido a los bombardeos las bombas etc pero toda esta tierra de aquí del comienzo de río hacia arriba todo ese territorio es la parte de la que le conocen las faldas de las montañas de los puntos altos eso quiere decir que son puntos fértiles las aguas de río los ríos en la ciudad de Babilonia yo no sé si usted lo llegó a escuchar pero una vez ¿se acuerdan las siete maravillas del mundo? una de las maravillas del mundo se conocían como los aldines colgantes de Babilonia y eran aldines que eran colgantes Nabucodonosor cuando era el rey esa ciudad dice la Biblia que cuando se llevaron cuando se llevaron a los hebreos cautivos a Babilonia que ahí en ese grupo se llamaron a Sadrach a Mesach y a Benego se llevaron en ese grupo cuando llegaron al palacio del rey dicen que la abundancia de comida era tal que David perdón Daniel prefirió no contaminarse y tampoco los jóvenes hebreos decidieron no contaminarse con la comida del rey porque era un territorio tan fértil que la comida en el palacio era en abundancia ¿saben? ese territorio siempre fue un territorio de abundancia escuche bien este territorio de acá es desierto esto es más fructífero lo que quiere decir es la Biblia luego el panorama de Cristo en el Nuevo Testamento lo vamos a desarrollar en Jerusalén aquí en la tierra de Canaán y las tierras de Canaán y Jerusalén son todavía tierras más desérticas este territorio de acá es más fértil por eso es que se conoce como la media luna fértil porque es el área montañosa la que distingue toda esta área ¿qué se conoce? ¿y cómo se conoce ese territorio entre el río Tigre y el río Éufra de una palabra muy importante que tienen que conocer y es la Mesopotamia Mesopotamia Meso que significa también tierra hipotamia que proviene de la palabra cuerpos de agua lo que hace que la palabra Mesopotamia junta para una abreviación mejor puesta es tierra entre dos ríos o entre ríos como usted lo quiera poner tierra entre ríos bien importante que usted entienda eso porque en esa área por la Mesopotamia es que se caminaba escucha bien no se caminaba por el desierto se caminaba cuando se salía de Ur para llegar hasta Canaán había que había que llegar por territorio que la gente no recibiera el calor ni tampoco recibiera porque el que se metiera por el desierto mi hermano mi hermano usted tenía que cruzar desiertos de arena estamos hablando que desde este punto en este punto son unos 4 o 5 días por arena y cuidado en carro pueden ser como 2 días pero café imagínese unos 10 días caminando por el desierto sin comida ninguna entonces ellos tenían que irse por lugares donde se pudiera que mercadear porque había pueblos mercaderes entre las tierras de los dos ríos y ellos pudieran hacer intercambio de cosas yo soy un yo soy muy bueno haciendo este producto o haciendo esto yo lo quiero mercadear contigo por animales por ovejas por ganado por alimento y eso era eso era eso era lo que se hacía en los tiempos de la antigüedad bíblica se mercadeaba un 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 producto por otro producto entonces ya mismo vamos a ir entrando en eso entonces el otro punto es bien interesante que tenemos que conocer es que en este punto que hacia arriba del río Éufrates bien acá arribita está una ciudad bien importante llamada Arán este era escúcheme bien yo lo digo así bromeando pero no es que lo dice la Biblia de esta manera yo le digo que Arán era el Nueva York de la media luna fero este era el World Trade Center porque todo el que venía de Egipto subía por Carán era ellos no daban la vuelta hasta acá los que vivían en Egipto llegaban hasta Arán y los que vivían en Ur llegaban hasta acá y los que vivían en las tierras por ejemplo este territorio acá abajo para que usted tenga una idea esto es lo que se conoce como la India y en este punto acá de la India era donde se desarrollaban las telas porque era un territorio muy fértil y utilizaban utilizaban el producto para sacar las telas preparaban las telas no me pregunte como se hace eso pero la tela se saca de algún lugar usted no se pone ese traje porque la tela tiene alguna manera de hacerse a los hilos hay que sacarlos de algún lugar de aquí se traía todo eso se mercadeaba por el territorio del sur por el área por el área comercial el área marítima llegaban hasta Ur de los Caldeos aquí hacían un intercambio también porque Ur era una ciudad muy importante porque en Ur lo que distinguía la ciudad de Ur de los Caldeos era lo que se llama déjeme que no me quiero equivocar la palabra quiero usar la palabra ellos eran no me voy a usar esta palabra se distinguía por la escultura eran escultores de figuras de dioses ellos utilizaban el yeso la arena la arena del mar acuérdense que era una área costera el yeso la arena la arena de mar y todo eso y ellos hacían figuras de yeso ven que cada lugar tenía un producto que lo distinguía entonces eso lo que hacían era que lo intercambiaban con el área oriental los orientales por eso es que ellos son si usted busca en la India hay miles y miles y miles y miles y miles de imágenes y de idolatría para ser idolatría ellos tienen miles de dioses infinitamente entonces todos esos dioses tienen una figura especial esas figuras fueron desarrolladas en esta área por eso es que el papá de Abraham el papá de Abraham se hizo rico haciendo que imágenes que eran utilizadas para la idolatría ellos Abraham sabía cómo hacer una imagen por eso es que cuando Abraham camina y llega a Canaán se le hace fácil levantar altares a Dios y Abraham construyó un altar a Dios porque eran gente que ya sabían utilizar sus manos para en especialidad ve los conceptos que estamos viendo en esta clase que no se ven históricas cuando usted lee las otras clases históricas o sea cuando usted cuello Pentateuco habló de Abraham y todas estas cosas pero en esta clase se nos va ubicando todas las cositas los conceptos las cositas simples que usted necesitaba conocer entonces ya estamos aquí era una ciudad que se dedicaba a eso entonces ¿qué sucede? cuando esta gente decidía ellos quieren con él entonces ¿qué territorio desarrollaba desarrollaba entonces el ganado? el territorio que desacoyaba el ganado era aquí en la ciudad de Aram estas eran las áreas donde las montañas donde estaba la área para subir hacia las montañas y la bajada eso es como decimos nosotros ¿cómo se lo puedo ubicar? déjeme ver para que usted me entienda ¿cuántos son de puertorriqueños? ¿casi todos son puertorriqueños? ¿cuántos han ido ¿cuántos han ido a Coamo? a Coamo ok el área de Coamo si usted ve Salinas Salinas es seco Salinas es desierto es seco ¿verdad que sí? pero entonces cuando usted se empieza a meter para Coamo cambia de seco a empieza entonces el río empieza el río empieza entonces como que salirse del desierto y entonces usted como que a subir y de momento cuando usted coge la carrera de la vieja tiene para tres lugares para Viñalba es Ayuya para Orocobis o para Barranquita es el bonito y empieza entonces toda esa área donde empieza a subir y empieza a hacerse montaña que usted lo que empieza a ver de los secos empieza a ver lo verde lo verde lo verde y empieza a ver eso era este territorio de Aram era un pueblo que estaba en ese así que de momento de los secos del desierto se hacía entonces fértil y ahí era donde estaba el ganado las ovejas y todo eso por eso es que toda esta área de la Palestina y toda esta área de Aram se distingue por el ganado las ovejas la ganadería los animales todo eso se desarrollaba entonces ¿qué hacían ellos? ellos subían e intercambiaban en Aram el producto de ellos por ganado y entonces en Egipto también se desarrollaban otras cosas en Egipto como era una área como era una área más también para el mar los egipcios quienes son los quienes son los quienes son los ¿cómo le digo? quienes son los los expertos o los maestros en lo que se llaman el concepto de irrigación o sea irrigation system el sistema de riego de donde se acaban ellos lo que hicieron fue que debido al río tan creciente que es el Nilo ellos hicieron salidas del río Nilo para que entonces pudieran ayudarles a ellos a formar cultivos y entonces lo más que se desarrollaba en Egipto que ahí es donde tenemos que entonces irnos a la historia de quien de José vamos a ver si lo podemos ubicar lo voy a dejar ahí para ver si las mentes de ustedes comienzan a despertar en este programa el trigo la cebada que viene que pasa que sucede viene el tiempo de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que le dijo José al faraón el sueño es que vienen 7 años de abundancia y 7 años donde no va a haber absolutamente nada de escasez viene entonces José es tan inteligente tan listo que le dice al faraón y tú necesitas a alguien porque así se lo dijo al faraón tú necesitas a alguien que sepa dirigir lo que es tu sueño y que sepa esto y sepa lo otro y sepa de agricultura y sepa de animales y sepa el tipo se el tipo se tiró con el resumen y el faraón dijo pues quien mejor que tú que a ti Dios ya te reveló mis sueños y si te lo reveló te va a usar el pretario déjame nombrarte entonces el segundo hermano de todo Egipto y que sucede dice que comenzó a coger el trigo la cebada y todo y todo el alimento y lo comenzó a almacenar eso es lo que se desarrollaba en Egipto entonces ellos veían y que lo traían acá traían acá para llevarse a para llevarse en cambio cuando se encontraban con esta gente aquí esto era un mercader aquí llegaba Egipto los diarán y esta gente ok que necesitan una ovejita y que más necesitan de esto mira yo necesito dos imágenes de estas que tu hiciste allá abajo o yo necesito telas de la India que vienen metelas y esto para llevárnosla y esta era la ciudad de intercambio va toma dame echa para aquí para acá esa era la ciudad de intercambio estamos claros hasta ahí ya nos estamos ubicando en todo el concepto de intercambio ¿verdad? todo esto es la ciudad de intercambio ok alguna pregunta hasta ahora ahora cuando los grupos venían bajando de ganar por ganar y todo esto también tenemos que tener que la Biblia nos presenta lo bonito pero mentalmente tenemos que ubicar también que en todo el concepto siempre existe la maldad y lo vimos con José venían esta gente y le dijeron mira tenemos a uno ahí que queremos venderte ah pues ¿cuánto quieren? tanto ok yo me lo llevo como esclavo y se lo llevaban como esclavo y lo vendían en Egipto ¿por qué? porque en Egipto los compraban para trabajarlos explotarlos toda esa gente las pirámides no se hicieron por ahora alguien las tuvo que hacer toda esa gente que ellos se llevaban como esclavos que los explotaban era ahí en este lugar y esto era todo un truco a veces traían esclavos de acá desde la China desde las tierras orientales y le daban la vuelta a los esclavos los vendían aquí y aquí los compraban los vendían acá o sea que siempre estaba lo bueno y lo malo siempre siempre ha habido eso es como hoy en día hay cruceros hay barcos que llegan de carga con esos de esos de esos de vagones con alimentos y cosas pero dentro de esos barcos hay algún vagón o dos que lleva droga que lleva alma siempre está envuelta las dos cosas eso siempre la mano lo bueno y lo malo siempre han estado justo todo el concepto bíblico ya ubicamos vamos entonces ahora vamos a ubicar entonces por aquí con un nombrecito más o menos déjenme bocar estas flechitas por aquí toda esta tierra que se conoce aquí esta es la tierra de lo que se llama la Palestina o las tierras de Canadá tiene tantos nombres o la tierra prometida como usted la quiera llamar ok entonces déjenme ubicar cuatro puntos importantes le voy a borrar esto que está aquí ¿está bien? déjenme ubicar cuatro puntos importantes que necesitamos ubicar en los sectores nortes ok esto es lo que yo le conozco como la palabra mire y si usted se aprende esta palabra no va a tener problema TAS los montes TAURUS los montes de Armenia y los montes SAGROS hoy en día los montes sagros son los montes más peligrosos escúchame bien porque esto es para ubicarlos ahora en el presente un momentito son los esto está todos son montes los montes TAURUS los montes de Armenia y los montes SAGROS le está diciendo que los montes sagros son los montes hoy en día en el presente uno de los más peligrosos porque esta es la tierra los montes sagros que dividen Irán de Afganistán y de Pakistán lo que quiere decir que entre medio de esos montes en esos puntos de esos montes es donde se esconden los terroristas y donde están entrenando estos terroristas que se vuelan ellos el talibán se desarrolla en esos montes y ese es el problema que le ha dado Estados Unidos porque están en un punto que de la misma manera se meten para acá para ir al como se meten para ir al como se van para arriba y siempre están cogiendo de un país a otro y ese es el problema que ha enfrentado Estados Unidos ok eso ya eso más o menos te lo saben para que conozcan un concepto del presente eso quiere decir que todo lo que está peleándose ahí de Afganistán Pakistán Irak y ahora y Israel que está aquí en la Palestina estamos viendo que todo ese concepto viene en el mismo local la misma localización de la palabra del Señor donde se desarrolla la Biblia hay estamos viendo que la antigüedad bíblica se presenta en este mapa y el presente que estamos viendo en las noticias constantemente también se está habitando en este mapa cuando vemos un punto histórico y bíblico con un punto presente que se combinan en un lugar quiere decir que algún punto profético Dios tiene porque es interesante que del Edén dice que pasaban dos ríos que el Edén se encontró entre tieras de dos ríos y ya estudiamos que el río Tíbeufla son dos ríos y que hay una tierra entre dos ríos quiere decir que en algún punto de esos ríos estaba el Edén y que interesante que en ese punto supuestamente fue el Edén ahí se ha desarrollado la guerra más la guerra más fuerte que ha tenido esta nación que es Irak ¿y por qué Estados Unidos se habrá metido ahí? ¿y por qué Estados Unidos protege a Israel? que interesante que protege a Israel como pueblo de Dios y Dios permite que nos metamos a la tierra de entre dos ríos para quitar a un dictador y quitar todo lo que sucedió y tratar de poner paz en ese lugar es una tierra que si vamos al comienzo de la Biblia es el principio de todo lo que tenemos ahí la palabra del Señor el Edén estuvo en ese lugar todo eso lo tenemos que ir pensando no es que la Biblia lo diga o lo vamos a encontrar en la palabra del Señor pero tenemos que entonces ahí nuestra mente empezar a correrla y a usarla que es lo que Dios querrá enseñarnos con él que es lo profético de Dios a donde Dios nos va a dirigir con todo esto quizás algunos no tengamos respuesta pero por lo menos sabemos ubicarnos donde se encuentra ok así que ya tenemos esto ya tenemos la media luna fértil casi montada entonces hay una ciudad bien importante que la quiero mencionar y la voy a poner aquí y está al otro lado de Arán más o menos por este puntito norte también y es una ciudad bien interesante porque pasa por ese río y es la ciudad de Nínive entonces cuando yo veo esa ciudad de Nínive ¿qué me viene a la mente? el pez el pez el pez con A no ahí no me quiero traer el concepto por eso es que lo presento me dice Nínive ¿dónde está? en un río los ríos son cuerpos de aguas dulces no aguas saladas por consiguiente la palabra ballena la tengo que descartar entonces ahí ahí ya no puedo pensar en ballena pero el río desemboca en el mar pero cuando desemboca las aguas dulces se combinan con las saladas pero las saladas no suben porque los ríos vienen bajando son cuerpos de aguas dulces entonces ¿qué sucede? ya decimos si está el río el río Tigre y el río de Ofrate son ríos navegables son ríos bien amplios son ríos donde pueden pasar barcos e inclusive este David fue el que me enseñó una vez tu papá una foto cuando fue por primera vez a Irán que él tomaron cuando estaban en los palacios de cuando tomaron los palacios de de Saddam Hussein que hay una foto donde está el palacio y está el río detrás de él el río detrás de él y el río que tiene detrás es el Éufrate que es el de abajo el tigre está arriba en el norte pero esos son ríos si ustedes ven ese río de un lado a otro son ríos grandes son amplios no se ve de una ríos bueno en algunos casos se ve a la orilla porque no están pero son ríos navegables es como el Mississippi que usted puede ver desde un punto al otro pero por ahí pasa un balcasa y va al fondo son ríos caudalosos profundos ¿qué sucede? por eso es que esa fue mi guía el comercio o que podrían viajar también podrían viajar en balcasa sabes todo lo que se desarrolla miren igual que aquí hay un puerto que no se menciona por acá arriba en el centro del área de cerca del área de Samaria ese es el área de Samaria arriba ahora mismo por aquí que está la isla de Chipre que es la isla que el apóstol Pablo menciona déjenme quitar las otras figuras porque no confundimos esa isla la menciona el apóstol Pablo en el libro de los hechos ya sabemos que el libro de los hechos por lo menos se puede ubicar esa isla aquí hay un puerto hay una ciudad que la voy a discutir más adelante no la tengo ahora mismo frente de mí pero ya mismo se la voy a decir era una ciudad donde había un puerto donde había muchos barcos muchos barcos el dueño de todo esto aquí se llamaba el rey Salomón eso lo vamos a ubicar más después más después más después más después eso es un puntito que le estamos dando ahora para que ustedes tengan una idea ok entonces ese puerto era todo de Salomón y usted dirá ¿y por qué Salomón era dueño de un puerto? la Biblia no lo presenta como dueño pero la historia no la presenta la historia dice y la Biblia menciona que él tenía siervos siervas mil mujeres ganados caballos propiedades y tenía dice buques decía barcas barcas todo eso la historia lo que estudia la historia bíblica dicen que el puerto que estaba ahí el dueño primario era Salomón él tomó ese puerto él se hizo dueño de ese puerto y de ahí es que él cogía y hacía entonces el mercader de Arán compraba lo que decía y se lo llevaban hacia allá aquí estaba Grecia y aquí estaba Italia estaba la ciudad de Corintio que también recibió a barco para traer en vez de irnos por tierra vámonos por mar todo eso lo vamos a ir ubicando porque acuérdense que la Biblia nos presenta un concepto de la palabra de Dios histórico pero no nos presenta un desarrollo cultural ¿me están entendiendo? déjame ver cómo se lo puedo decir que me entiendas más claro que no nadie me se tenga duda la Biblia nos presenta el concepto bíblico la palabra de Dios expresada lo que Dios hizo con su pueblo y lo que está haciendo con su pueblo lo que hizo en el tiempo de Cristo y lo que hizo con el apóstol Pablo y cómo el evangelio se llevó desde un pueblo judío hacia un pueblo gentil eso es todo el proceso la ¿cómo le digo? la palabra que es de restaurar la relación del pueblo con Dios eso es la Biblia de un pueblo que cayó en pecado fueron destituidos de su gloria Dios pregando con su pueblo Dios organizando su pueblo Dios llevando su pueblo en un orden Dios dando directrices el pueblo se desobedece se divide de esa división no quieren ser obedientes a Dios Dios los lleva a cautivos los lleva a dos lugares tanto a Siria como a Babilonia ellos se encargan así vuelven del cautiverio a restaurar las ciudades llega el tiempo de los macabeos los macabeos históricos todo eso es histórico y entonces nos vamos ubicando en el mapa todo se lleva a desarrollar y ahí llega entonces el nacimiento de Cristo viene el salvador del mundo los suyos no les recibieron por consiguiente entonces Dios levanta a los discípulos para que siguieran evangelizando pero levanta a Pablo para que el evangelio se pregonara hasta los gentiles y eso llega hasta el día de hoy y luego cerramos la Biblia con la revelación final del apóstol Juan ya sencillo como eso eso es todo lo que dice la Biblia pero el aspecto histórico y de desarrollo cultural no lo vemos en la Biblia no lo vemos pero parece que tenemos que estudiar la historia usted sabe que cuando Neemías ¿cuántos conocen la historia de Neemías? que viene a levantar los muros ¿verdad? y se encuentra con Zambalá y Tobías siempre el mensaje es aquí hay muchos Zambalás y muchos Tobías en la iglesia y estos Zambalás y Tobías tienen que convertirse y hay unos por ahí que también son árabes Zambalá y Tobías que lo que quieren es detener la obra del Señor y gloria a Dios y tres alegrías y los cuatro de la iglesia y los cuatro de la iglesia eso pasa eso pasa en aspectos pero sabía usted que mientras está Neemías se le está hablando los muros de Jerusalén la ciudad de Jerusalén al mismo tiempo se está desarrollando una historia muy conocida en una película que vimos hace poco que se llamaba 300 un rey llamado un rey llamado Jerjes que viene o Cersei en inglés que viene que viene conquistando todo el territorio todo el territorio y quiere y quiere y quiere también controlar a Grecia y ahí los espartan se levantan y dicen no podemos permitir que esta gente tome el territorio es nuestro y esos 300 luchan y le entregan su vida por causa de la libertad de un país eso causó que todo el país Atenas espartan y todos se unieran ha sido la única vez en la historia donde se unieron todos y comenzaron a luchar y los sacaron hasta que los fueron sacando y los sacaron para afuera y por eso Grecia disfruta la libertad todo eso todo eso estaba sucediendo en el mismo tiempo de energía es lo que estamos diciendo lo bíblico lo conocemos pero lo histórico es lo que mucha gente desconoce entonces hay un aspecto que lo bíblico se va desarrollando pero el aspecto el aspecto cultural se va desarrollando o sea empezamos con una barquita que no tenía motor de momento le vamos poniendo más grande y le vamos poniendo oremos y quizás hicimos aunque sea algo que empujaba la barca y le mando y la barca más grande más cómoda y ya para los tiempos de Cristo ya había mucho más comercio ya había mucho más transportación marítima había mucha más transportación terrestre ¿entiendes? dice la Biblia que cuando cuando Felipe y el Etíope se encontraron el Etíope que venía de África de las áreas nortes de África venía caminando por aquí se encontró con Felipe en esta área el hombre iba en una carreta en una carroza en una carreta ¿tú me entiendes? él iba en una transportación que para los tiempos del Antiguo Testamento no las vimos pero si existían los carros del Faraón entonces dice espérate un momento porque la Biblia habla de los carros del Faraón y cantamos el corito los carros del Faraón pero no nos podemos pensar que tipo de carros tiene el Faraón cantamos el corito mil veces y todavía le conto a la gente ¿y usted sabe cómo eran los carros del Faraón? lo vemos en películas que un caballo lo va jalando y el Faraón está detrás montado eso eran carros porque eso era lo que se desarrollaba en estas ciudades había desarrollo cultural había desarrollo económico había desarrollo social había desarrollo político lo único que conocemos es lo religioso eso tenemos que aplicar lo religioso a un mapa para poder ir entendiendo lo cultural es precisamente la historia lo que podemos corroborar que nos dice cada día que esto que está aquí es la verdad porque lo podemos corroborar porque muchas personas eso está escrito eso está escrito por eso porque muchas personas dicen que esto son fábulas que ponen en tela de juicio muchas de las historias pero podemos compararlas paralelas a la historia de lo que se explica con los romanos que son los griegos que son voces que canes y eso es lo que podemos corroborar y como que dice cuando uno trata de decir que esto no es la verdad los otros van a decir no pero que esto pasó mientras estaba pasando esto y son personajes que existen como Alejandro Magno por eso también la historia de Alejandro le llaman en inglés le llaman Alexander the Great ¿cómo que le llaman el pegue? Alejandro el Grande Alejandro el Grande Alejandro el Grande era dueño de todo esto ellos llegaron a conquistar todo esto inclusive llegó casi hasta la India todo este territorio era Alejandro el Grande llegó hasta acá abajo ¿sabe cuál fue el mejor de él? pero fue permisivo por Dios porque si Dios no permitía eso este hombre iba a seguir conquistando y hubiera conquistado hasta la China y hubiera conquistado hasta Japón y esta gente y él no quería que los soldados descansaran y los soldados cada día se alejaban más acuérdense que ellos venían desde acá desde Grecia y ellos venían peleando peleando y conquistando y conquistando y conquistando cuando miraban a darse cuenta dice estamos casi a dos años de distancia porque eran por camino estamos casi a un año de distancia de mi familia de mi esposa vamos a mirar para atrás muchos de ellos nunca llegaron para atrás pero cuando trataban de mirar se encontraban con los traidores y los mataban todo eso es historia y eso lo tenemos que ir aplicando entonces ¿qué sucede con Alejandro el Grande? que Alejandro el Grande mata a su mejor amigo y eso causó su desgracia y al caer pierde todo su imperio y su imperio es dividido y en una de esas divisiones este imperio aquí queda abierto y ahí es donde entonces los romanos que están observándolo todo desde atrás los romanos dejaron que los griegos conquistaran y ellos están callados no nos conquisten eso es de ustedes nosotros seguimos ayudándolos con lo que se llama ¿qué le decís? da 20 pesos toma ¿qué le decís? da 5 pesitos activa cuando perdieron todo el poder los griegos los romanos dijeron vamos a hacer una cosa nosotros vamos a conquistar ahora y los griegos le dijeron no te metas con nosotros conquista todo lo que tú quieras pero dejamos a nosotros en paz hicieron un rato de paz con Grecia dejaron a Grecia tranquilito pero conquistaron todo el territorio y hubo uno listo que se llamaba Herodes se fue y le empezó a darme el ojo a los romanos no yo soy parte tuya yo te sirvo a ti mira estoy aquí quedó el que te quedó lavar los pies es que tengo que hacer limpiarte la mesa empezó a darme el ojo yo te lo estoy parafraciendo para tú no entiendas empezó a darme el ojo a los romanos y en una de los romanos dijeron necesitamos poner un líder en las tierras en las tierras de Palestina y Herodes dijo yo soy hebreo envíenme a mí yo soy judío yo me encargo oh vivan los romanos yo me encargo mándenme como gobernador y ¿qué hicieron los romanos? lo pusieron como gobernador y Herodes comienza ¿a qué? a meterle presión a todos estos hebreos y a los judíos y hay un grupo que se da cuenta que lo que está haciendo Herodes es rompiendo las reglas de los judíos y se molestan y se unen y eso que se conoce como los macaberos y eso todo eso pasa en el tiempo de los 400 años de silencio los 400 años de silencio ese es el problema no es que los dejemos de estudiar lo que pasa es que los pentecostales radicales dogmáticos rajatablas nos enseñaban a nosotros que esos eran 400 años del diablo que donde Dios nos habló que los libros apócrifos como nos mencionaban a Dios hay que sacarlos de la Biblia y esto y se sacó todo eso y se muere un género y nosotros nos quedamos ignorantes ¿qué pasó en esos 400 años? lo desconocemos porque nos quitaron los libros de la Biblia nos quitaron la parte más importante el cambio y ahí entonces es que tenemos que meternos entonces ¿qué es lo único que podemos hacer? estudiar la historia romana griega para poder comprender los 400 años de silencio ¿sabes? ¿isabes de los 400 años entre los 400 y el silencio? antes 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 ya casi empezando los 400 años de silencio ahí es que se desarrolla la historia de Alexander Grande luego viene el otro imperio que son los romanos y eso se empieza a desarrollar los romanos ¿qué es lo que hacen? los romanos cogen todo el territorio pero de Biblia Herodes le dicen nosotros vamos a repetar todas las reglas judías en otras palabras nos vendimos el 25 de julio de 1898 por la guánica y le dijimos a los españoles como tienen una deuda conmigo nos vamos a quedar con esta isla así que salgan por allá por el norte cógete la viola y el laber y salte de la isla porque esto es propiedad de los mestrados de ahora en adelante llegaron los americanos y que le dijeron a los puertorriqueños no los vamos a sacar ni aquí tampoco queremos que aprendan inglés nosotros somos los que mandamos ahora aquí ustedes sigan como son pero aquí mandamos nosotros sigan creyendo en los católicos si quieren sigan creyendo en lo que ustedes quieran nosotros somos los que gobernan punto y eso hacía los romanos no nos metemos con ustedes después que nos den los impuestos y muchos de los budistas se vendían a eso Mateo fue uno cobrador Mateo le hacía la mano así hecha hecha aquí eso es todo lo que sucedió en ese entonces entonces el que se iba en contra de Herodes o el que se iba en contra de los romanos los romanos decían Herodes aquel que está tratando de levantarse en contra de nosotros ¿qué pasa? que tú no estás haciendo nada no, eso yo me encargo dame un gatito fuá y los limpiaban los mataban ya se acabó el asunto ok, muy bien hiciste muy bien en ese tiempo que se está desarrollando esa historia nace uno llamado ¿qué? el salvador del mundo por eso es que la Biblia en el nacimiento de Cristo el libro de Isaías dice que cuando estaban en tiempos difíciles fue que nació el salvador y su nombre será llamado admirable el consejero Dios fuerte el padre eterno principal lean el aspecto profético del Mesías en Isaías en el libro de Isaías y van a poder entender el concepto histórico ¿ahora que les dije esto? van a decir ahora yo entiendo porque el versículo dice esto son puntos que tenemos que tener esto aquí me encanta la Biblia me encanta el estudio porque es fácil de comprenderlo después que usted vaya ubicando su mente en todos estos puntos va a cantar mucho mejor y va a entender mejor el aspecto bíblico ¿estamos claros hasta aquí? eso es la media luna fértil y ahí es que se va a desarrollar todo eso es lo básico para que usted lo entienda que es la media luna fértil después de ahí vamos entonces a ir abriendo por ejemplo vamos a sacar esto lo vamos a poner más grande para entonces ver el éxodo vamos a coger esto aquí lo vamos a sacar más grande para ver que pasó ahí cuando se dividan los reinos y vamos a ir poniendo esto un poquito más pequeño lo vamos a poner para acá ahora mismo lo vamos a ver así porque así se va a empezar a desarrollar el Génesis la primera historia que conocemos del Génesis muy importante para nosotros el primer patriarca dice la Biblia que ellos nacieron ellos eran de Ur de los Caldeos pero se fueron a vivir a Arán hay gente que cuando habla esto lo dicen completamente errado dicen que Arán salió de Ur de los Caldeos que Dios se les reveló Dios no se les reveló a Ur ellos vivían en Arán ya cuando Dios lo llama y le dice sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar él sale de Arán no sale de Ur él era de Ur de los Caldeos pero él salió de Arán ellos vivían aquí aquí era donde se desarrollaba mire porque Abraham era rico cuando Abraham le dicen sal de tu tierra y de tu parentela él no salió él salió con sus propiedades con sus ganados con sus dineros él era rico ya él se había desarrollado él era comerciante con su padre era un hombre de negocio Dios llamó a un hombre de negocio como una esposa llamada Sara le dice sal lo único que le dice es sal de tu tierra sal de esta tierra y sal de sal de tu parentela de tu familia yo te estoy escogiendo a ti para desarrollar en ti algo diferente que no has empezado todavía pero lo voy a empezar yo tengo un plan trazado y yo te escogí a ti es como Abraham es el prototipo de María de todas las mujeres del mundo bendita tú a ti te escojo para ser la madre del salvador del mundo y la escoge a ella y la saca y la pones y ahí desarrolla la historia de Cristo con Abraham hizo lo mismo yo tengo que desarrollar mi pueblo yo tengo que empezar a escoger mi pueblo y en alguien tengo que empezar y como aquellos dos cabezones que quise empezar no hicieron caso se dejaron vencer por la serpiente y todos los que vinieron detrás de él tampoco pudieron hacer nada y no es que viene después no es vamos a ponerlo por ahí pero si acaso alguien de estos el monte Alara está más agilito de mi nivel en los montes de Armenia ahí está el monte Alara eso quiere decir que la barca el arca el arca se subió las aguas se subieron y llevaron la barca y cuando fueron bajando la llevaron al monte Alara lo que Dios hizo fue subió la barca donde estaba porque la historia de Noé déjenme explicarles la historia de Noé se desarrolla en la tierra de dos ríos esto aquí vamos a descartarlo por un momento todo el comienzo de la Biblia como les dije el Edén se desarrolló en tierra de dos ríos estamos en este punto aquí el arca sube a los niveles el agua llueve 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 en vez de irse para la barca el arca lo hizo subió y cuando las aguas comenzaron a bajar la barca como toda barca se fue hacia el norte fue bajando fue bajando fue bajando bajando hasta que cayó en el monte a la edad entonces ahí es donde los hijos le dice desarrolla tu desarrolla los hijos desarrolla los animales esto esto es un punto ya que eso lo discutiríamos en otra clase el antiguo testamento esto es biografía uno de los hijos se fue para el norte uno de los hijos se fue para el sur y otro de los hijos se vino para esta tierra es precisamente la historia lo que podemos corroborar es una historia que nos dice cada día que esto que está aquí es la verdad porque lo podemos corroborar porque muchas personas eso está escrito eso está escrito por eso porque muchas personas dicen que esto son fábulas que ponen en tela de juicio muchas de las historias pero podemos compararlas paralelas a la historia de eso es que se entra con los romanos y con los griegos que son cosas que están aquí y eso es lo que podemos corroborar y como que se cuando uno está tratando de decir que esto no es la verdad otro cuando uno dice no pero esto pasó mientras estaba pasando esto y son personajes que existen como Alejandro Magno por eso también la historia de Alejandro le llaman en inglés le llaman Alexander the Great ¿cómo que le llaman después? Alejandro el Grande Alejandro el Grande Alejandro el Grande ¿saben? ese hombre era dueño de todo esto ellos llegaron a conquistar todo esto inclusive llegó casi hasta la India todo este territorio era Alejandro el Grande llegó hasta acá abajo ¿saben cuál fue el mejor de él? pero fue permisivo por Dios porque si Dios no permitía eso este hombre iba a seguir conquistando y hubiera conquistado hasta la China y hubiera conquistado hasta Japón esta gente y él no quería que los soldados descansaran y los soldados cada día se alejaban más acuérdense que ellos venían desde acá desde Grecia y ellos venían peleando peleando y conquistando y conquistando y conquistando cuando mi hermano hace cuenta dice estamos casi a dos años de distancia porque eran por camino estamos casi a un año de distancia de mi familia de mi esposa vamos a mirar para atrás muchos de ellos nunca llegaron para atrás pero cuando trataban de mirar se encontraban por los traidores y los mataban todo eso es historia y eso lo tenemos que ir aplicando entonces que sucede con Alejandro el Grande que Alejandro el Grande mata a su mejor amigo y eso causó su desgracia y al caer pierde todo su imperio y su imperio es dividido y en una de esas divisiones este imperio aquí queda abierto y ahí es donde entonces los romanos que están observando todo desde atrás los romanos dejaron que los griegos conquistaran y ellos están callados no nos conquisten eso de ustedes nosotros seguimos ayudándolo por lo que tenemos que le decimos 20 pesos que le decimos 5 pesitos tranquilo cuando perdieron todo el poder los griegos los romanos dijeron vamos a hacer una cosa nosotros vamos a conquistar ahora y los griegos le dijeron no te metas con nosotros conquista todo lo que tú quieras pero déjanos a nosotros en paz hicieron un pacto de paz con Grecia dejaron a Grecia tranquilito pero conquistaron todo el territorio y hubo uno listo que se llamaba Herodes se fue y empezó a darme el ojo a los romanos oh yo soy parte tuya yo te sirvo a ti mira estoy aquí quedó el que te quejó lavar los pies es que tengo que hacer limpiarte la mesa empezó a darme el ojo yo te lo estoy para fracias no lo entiendas empezó a darme el ojo a los romanos y en uno de los romanos dijeron necesitamos poner un líder en las tierras en las tierras de palestina y Herodes dijo yo soy hebreo envíenme a mi yo soy judío yo me encargo oh vivan los romanos yo me encargo mándenme como gobernador y que hicieron los romanos lo pusieron a él como gobernador y Herodes comienza a que a meterle presión a todos estos hebreos y a los judíos y hay un grupo que se da cuenta que lo que está haciendo Herodes es rompiendo las reglas de los judíos y se molestan y se unen y eso es lo que se conoce como los macabellos y eso todo eso pasa en el tiempo de los 400 años de silencio los 400 años de silencio ese es el problema no es que los dejemos de estudiar lo que pasa es que los pentecostales radicales dogmáticos rajatablan nos enseñaban a nosotros que esos eran 400 años del diablo que donde Dios nos habló que los libros apócrifos como nos mencionaban a Dios hay que sacarlos de la Biblia y esto y se sacó todo eso y se fue mujerero y nosotros nos quedamos ignorantes que pasó en esos 400 años lo desconocemos porque nos quitaron los libros de la Biblia nos quitaron la parte más importante el cambio y ahí entonces es que tenemos que meternos entonces que es lo único que podemos hacer estudiar la historia romana griega para poder comprender los 400 años de silencio antes antes ya casi empezando los 400 años de silencio ahí empieza a desarrollar el imperio de Alexander de Grande luego viene el otro imperio que son los romanos y eso se empieza a desarrollar los romanos que es lo que hacen los romanos cogen todo el territorio pero de Viral Ode le dice nosotros vamos a repetar todas las reglas judías en otras palabras nos vendimos el 25 de julio del 1898 por la Juánica y le dijimos a los españoles como tienen una deuda conmigo nos vamos a quedar con esta isla así que salgan por allá por el norte cógete el avión de la isla verde y salte de la isla porque esto es propiedad de ahora en adelante llegaron los americanos y que le dijeron a los puertorriqueños no los vamos a sacar ni aquí tampoco queremos que aprendan inglés nosotros somos los que mandamos ahora aquí ustedes sigan como son pero aquí mandamos nosotros sigan creyendo en los católicos si quieren sigan creyendo en lo que ustedes quieran nosotros somos los que gobernan punto y eso hacia los romanos no nos metemos con ustedes después que nos den los impuestos y muchos de los budistas se vendían a eso Mateo fue uno cobrador Mateo le hacía la mano así hecha, hecha aquí eso es todo lo que sucedía en ese entonces entonces el que se iba en contra de Herodes o el que se iba en contra de los romanos los romanos decían Herodes aquel está tratando de levantarse en contra de nosotros que pasa que esto no está haciendo nada eso yo me encargo dame un jatito y los limpiaba los mataba ya se acabó el asunto ok, muy bien hiciste muy bien en ese tiempo que se está desarrollando esa historia nace uno llamado el salvador del mundo por eso es que la Biblia en el nacimiento de Cristo el libro de Isaías dice que cuando estaban en tiempos difíciles fue que nació el salvador y su nombre será llamado admirable el consejero Dios fuerte este es el principal lean el aspecto profético del Mesías en Isaías el libro de Isaías y van a poder entender el concepto histórico ahora que les dije esto van a decir ahora yo entiendo porque el versículo dice esto son puntos que tenemos que tener esto es bien interesante a mi me encanta la Biblia a mi me encanta el estudio porque es fácil de comprenderlo después que usted vaya ubicando su mente en todos estos puntos va a cantar mucho mejor y va a entender mejor el aspecto biblico estamos claros hasta aquí ok eso es la media luna fértil y ahí es que se va a desarrollar todo el eso es lo básico para que usted lo entienda que es la media luna fértil después de ahí vamos entonces a ir abriendo por ejemplo vamos a sacar el entero lo vamos a poner más grande para entonces ver el éxodo vamos a coger esto aquí lo vamos a sacar más grande para ver que pasó ahí cuando se dividen los reinos y vamos a ir poniendo esto un poquito más pequeño lo vamos a poner para acá ahora mismo lo vamos a ver así porque así se va a empezar a desarrollar el génesis la primera historia que conocemos del génesis muy importante para nosotros el primer patear que es ahora dice la Biblia que ellos ellos nacieron ellos eran de Ur de los Cardeos pero se fueron a vivir a Arán hay gente que cuando habla esto lo dicen completamente errado dicen que Arán salió de Ur de los Cardeos que Dios no se les reveló a hablar en Ur ellos vivían en Arán ya cuando Dios lo llama y le dice sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar él sale de Arán no sale de Ur él era de Ur de los Cardeos pero él salió de Arán ellos vivían aquí aquí era donde se desarrollaba mire porque habla que era rico cuando habla Dios le dice sal de tu tierra en tu parentela él no salió él salió con sus propiedades con sus ganados con su dinero él era rico ya él se había desarrollado él era comerciante con su padre era un hombre de negocio Dios llamó un hombre de negocio con una esposa llamada Saria le dice sal lo único que le dice es sal de tu tierra sal de esta tierra y sal de tu parentela de tu familia yo te estoy escogiendo a ti para desarrollar en ti algo diferente que no he empezado todavía pero lo voy a empezar yo tengo un plan trazado y yo te escogí a ti es como Arán es el prototipo de María de todas las mujeres del mundo bendita tú a ti te escojo para ser la madre del salvador del mundo y la escoge a ella y la saca y la pone y ahí desarrolla la historia de Cristo con Abraham hizo lo mismo yo tengo que desarrollar mi pueblo yo tengo que empezar a escoger mi pueblo y en alguien tengo que empezar y como aquellos dos cabezones que quise empezar no hicieron caso se dejaron vencer por la serpiente y todos los que vinieron detrás de él tampoco pudieron hacer nada y Noé que viene después Noé vamos a ponerlo por ahí para ver si acaso alguien de estos el monte Ararat que está más activito de mi nivel en los montes de Armenia ahí está el monte Ararat eso quiere decir que la barca el arca el arca se subió las aguas se subieron y llevaron la barca y cuando fueron bajando la llevaron al monte Ararat ¿ves? y la dejó abajo lo que Dios hizo fue subió la barca donde estaba porque la historia de Noé déjenme explicar la historia de Noé se desarrolla en la tierra de los dos ríos esto aquí vamos a descartarlo por un momento todo el comienzo de la Biblia como les dije el Edén se desarrolló en tierra de dos ríos estamos en este punto aquí el arca sube a los niveles el agua llueve 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 el arca en vez de irse para la barca el arca subió y cuando las aguas comenzaron a bajar la barca como toda barca se fue hacia el norte fue bajando fue bajando fue bajando quiere decir que subió fue bajando 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 hasta que cayó en el monte a la edad entonces ahí es donde los hijos te dicen desarrolla tu desarrolla los hijos desarrolla los animales esto esto es un punto ya que eso lo discutiríamos en otra clase del antiguo testamento esto es biografía uno de los hijos se repara el norte uno de los hijos se repara el sur y otro de los hijos se vino para esta tierra y todo se desarrolla vamos a ir vamos a ir ya que usted lo encontró todo lo que es la media luna es fértil ya lo podemos brincar vamos a la página 19 ahí donde estamos bien ok dispersión de los descendientes de Noé vamos a verlo ahí mire mire el Canaán todos esos son todos esos son los descendientes los que se fueron los que fueron usted ve donde está Cam donde está Jafet y donde está Sem ve las palabras en grande Cam Sem y Jafet ok Sem Sem son los descendientes alábicos los descendientes que hoy en día conocemos como los áreas árabes Jafet son las áreas son las áreas nortes son las áreas nortes por ejemplo el área los descendientes de Jafet son aquellos que viven en el área de Turquía lo que se conoce en el presente de hoy como Turquía el área de Suiza el área de los Alpes toda esa área es donde se desarrolla la descendencia de Jafet y la descendencia de Cam si usted ve son las que se desarrolla en el área de la tierra de Canadá hacia el área sur Egipto y hacia abajo y de las descendencias de Cam usted ve que se desarrollan hacia el sur se desarrollan en toda el área del África hay algo que los acompaña escúcheme 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 algo se desarrolla en los descendientes de Cam si usted ve que los descendientes de Cam se fueron hacia las partes nortes del África y hacia la parte sur pero se fueron para esas áreas que es donde está Egipto donde está la área también de la tierra de la Palestina y donde está también la península de Sinaí todo esto de la medida más fértil y toda esta área aquí hacia allá que se desarrolla los descendientes de Cam el hijo de Noé pero hay algo que los acompaña a ellos que al día de hoy al presente lo estamos viendo en África África es el país Suráfrica es uno de los países más ricos en diamantes Suráfrica es uno de los cultos más ricos en diamantes entre todo el mundo y África también en la parte sur es donde más armamento y más armas se venden y se mueve el trasero de armas increíble pero hay otra cosa de África que es también un país que se llama Tercer Mundista ¿por qué? ¿por causa de qué? del hambre dicen que Honduras iba a ser parte de eso ¿no? ¿ah? que Honduras y que supuestamente iba a ser también Tercer Mundista bueno Honduras se está considerando ya un país Tercer Mundista debido a la pobreza pero hay gente que uno tiene que ver qué puntos de Honduras exacto todos son porque yo te voy a decir algo en el área de San Pedro Sula cuando yo estuve en San Pedro Sula la última vez que yo estuve en Honduras yo estuve predicando en San Pedro Sula a mí me llevaron a un restaurante a comerme una langosta que todavía yo no la he visto lo que son las capitales sí lo que pasa es que Honduras es un país déjame explicar estos capítulos Honduras es un país así mira y tiene un pico bien largo para acá ¿ok? esta área que se llama aquí hacia acá es la área aquí más o menos es una pobreza de segundo a tercer mundo y esta punta aquí es un tercer mundista esto es lo que se conoce como la mosquita para tú llegar ahí a ministrar tú tienes que viajar si estás en San Pedro está aquí si estás en Tegucigal está aquí tienes que viajar en una guagua por casi 8 horas hasta un punto que hay por aquí y de aquí a acá es un día 24 horas de un camino de vieja en carro ¡oh wow! y lo que tú ves pobreza 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 bueno es en Tabla B donde yo estuve de donde es el hermano Oscar la familia hermano Oscar la misión que uno se baña con con cubetas con cubos imagínate si acá yo baño con cubos imagínate acá y acá por lo menos comida allá horrible pero eso es lo que pasa por esa parte pero la maldición vamos a volver otra vez la maldición que sigue acá es la que hoy ha cogido sobre África por eso es como un país tercer mundista el hambre los negros y ahí salieron los negros esclavos detrás de los negros esclavos que sacaron del África para venderlos España se llevó muchos esclavos los llevaba a todos los lugares de América Cristóbal Colón descubre pero se lleva esclavos africanos con él también y esos negros traen la maldición detrás de ellos y esa maldición llega a nuestros países por eso es que los negros en Puerto Rico son los brujos grandes porque es una maldición que viene desde que fue declarada cuando fue descubierta la desnudez de su padre y esa maldición lo sigue por eso es que los negros tuvieron que pasar por qué por lo que llaman el tiempo de que se separaban de segregación que separaban las razas todo eso es una maldición que viene que lo va cubriendo hacia abajo hacia el sur todo eso y eso lo ven en el mapa por eso es que lo dividen en tres partes por eso es que falta de todo lo que ha pasado con el pueblo de Dios y el hambre y todas estas cosas que han pasado aquí ha sido porque la maldición fue declarada pero entonces de esa maldición declarada es que entonces el se por eso es que se acuerdan cuando Dios dijo en el tiempo me arrepiento lo hablo hecho entonces después cuando viene esa maldición es declarada ahora sobre quién sobre quién él declaró gran bendición sobre Sem que era su primogénito y cuál es Sem todo de la tierra de acá entonces qué qué sucede en esta área de la rabia ¿dónde dónde dónde están los más ricos del mundo? Petróle los árabes los árabes porque él era él era el hijo el hijo el primogénito de él ok y él recibe toda la bendición de Noé todo eso se desarrolla en estos países acá son los países más ricos aquí es donde está lo que se conoce hoy en día como Padraín la isla donde también donde hicieron el edificio ahora uno de los edificios más altos del mundo wow ya mismo me voy a acordar de la ciudad pero son las ciudades que más más ricas están hoy en día aquí cogieron y secaron el océano hicieron una isla encima del océano y hicieron casa un hotel de lujo un hotel de lujo un hotel de lujo que usted usted paga dos mil o tres mil pesos por noche o cinco mil dólares por noche por noche en ese hotel eso se llama Dubái esa es la norma toda esa área toda esa área es rica toda esa área es rica en petróleo toda esa área es rica en dinero toda esa área donde están los reyes estos árabes los reyes árabes estos multimillonarios billonarios ¿por qué? porque esa área fue la venta de sida sin embargo al otro lado hay una maldición por eso aquí Cristo vino a traer salvación para que nosotros recibéramos la bendición amén ¿acordes que nos va a ver? vamos a ver regresamos que yo para que yo para ¡Gracias! Gracias. 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 Continuamos. Lo que les dije. No podemos entrar en detalles relacionados puntos históricos. Ya que si entráramos a cada punto histórico, mi amado, necesitaríamos mucho tiempo, por lo menos y eso será una combinación de uno o dos clásicos. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar a tocar lo más importante de la biografía que es poner la Biblia en un mapa. Eso es todo lo que estamos haciendo. Ok. Vamos ahora. Ya que hablamos de Noé, ya les explicamos más o menos los puntos, ¿verdad? Los detalles de Noé. Ahora yo quiero que me atiendan acá pues esto no está en el libro. Yo quiero que usted lo vea en el mapa. Si usted quiere hacer un mapita en su libreta o si quiere usar el mismo que tiene ahí de la primera página, en confianza lo puede hacer. Ese es su libro. Escriba lo que usted quiera. Pero yo voy ahora a describir lo que se llama El viaje de Abraham. Y voy a dar un detalle básico. Abraham nació y se escribió en un de los cáldeos cerca del cuerpo de Persia. Ur era una ciudad antiguo, grande y dominada por un gran templo dedicado a la adoración de los dios de la luna. Existían también otros edificios dedicados a otros dioses. ¿Verdad? El padre de Abraham antes y ellos salieron de Ur junto a su familia y viajaron al noroeste siguiendo el río Euflates. O sea que ellos salieron de Ur, siguieron por todo el río Euflates. Vamos a ponerlo más o menos así. Por todo el río Euflates hasta la ciudad de Arán donde se ubicaron para vivir. ¿Ok? Arán era una ciudad creciente donde hacían escala las caravanas que iban desde las ciudades de Mesopotamia y el mar grande a Egipto. También era el centro de la adoración del dios de la luna. Aquí también murió unos cuantos años después. Aquí había un templo para la adoración del dios de la luna. Es uno de los cáldeos. Pero la Meca, el lugar principal de adoración estaba en Arán. Toda esta gente eran unos adoradores al dios de la luna. Ahí estando en Arán, el señor le habló a Arán y le dijo vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Así que Abraham fue tal como el señor le mandó llevando a su familia y la familia de Lot, hijo de su hermano, con todas sus posesiones y los sirvientes. O sea, era un hombre que tenía sirvientes, era un hombre de dinero. Salieron hacia el suroeste, hacia Canaán y pasaron por Siquén. ¿Ok? Vamos a poner algo aquí, otro mapa. Vamos a añadirle algo más al mapa porque tenemos que añadirlo para saber entonces a dónde lo vamos a buscar. Entonces, aquí viene un rígito bien sencillito y aquí hay una bolita. Y aquí entonces bajamos, pero te lo puse muy arriba, me disculpa. Te lo puse muy arriba, muy arriba, muy arriba. Un poquito de rígito aquí, una bolita aquí, un rígito más largo así y entonces otro pedacito así, más o menos. Y ahí está. Entonces, Siquén era una ciudad que estaba localizada aquí. Se llama Siquén. Eso dice la Biblia que Arán salió de Arán y llegó a Siquén. ¿Ok? Entonces, llegó a Siquén y de ahí pasó a la otra ciudad que menciona el libro de Génesis, pasando por ahí, llamada Betel. ¿Ok? ¿Estamos claros? Siquén y de Siquén a Betel. Entonces, en Betel fue que él construyó, en Betel, le voy a poner con dos líneas así. Fue que construyó el primer altar que él construye a Jehová, a Bahán, allí en Betel, construyendo un altar. Pero en cada sitio que él se detenía, comenzó luego a poner cada altar. Entonces, él hizo un altar de adoración en Betel. ¿Ok? En esta tierra era mucha la escasez de alimento, así que el grupo a causa del hambre, porque él viene de una ciudad donde hay abundancia, un lugar donde hay abundancia, pero entonces se empieza a meter para allá de las tierras de Canaán donde lo que hay es hambre. Entonces, cuando llega Betel, en este tiempo que él llega a meter, que interesante es esto, que Dios siempre que te llama a un lugar, el lugar siempre está como que desierto. O algo está pasando, una tormenta, un huracán. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a mí al pastorado a Abre Dunelo, cuando nosotros llegamos a la ciudad de Dunelo, la iglesia me quedaban 22 personas los miércoles por la noche y 40 personas los domingos. Y cuidado, eso sí venían todos. Y eso era lo único que tenía. No tenía bateristas, lo que tenía era un guitarrista, un conguero y más nada. Y la mayoría de la gente estaba tribulada y se había ido. O sea, que la finanza es en negativo. O sea, cuando llegué había hambre. Había hambre. Pasando por el lugar llegué y había hambre. Siempre que Dios llama a alguien, Dios sabía que este lugar había hambre. Abraham quizás no lo sabía, pero ahí por lo menos se lo dijeron. Abraham, no te tires por el pa' abajo. Hay hambre. No te conviene. Pero él siguió bajando y llegó. Y dice que cuando llegaron ahí encontraron había hambre. Entonces lo que hicieron fue, siguieron un camino por el sur, camino seco y con muchas lomas, al país entonces de Neger. En esta tierra era mucha la escasez de alimento. O sea, que en Canaán, todo esto es Canaán. Todo esto es Canaán. Ahí había escasez de alimento. Entonces lo que hicieron fue que el grupo, después que salen de meter, pasan por Hebrón. Y dijeron, no, espérate, espérate, porque aquí no hay más nada. Así que vámonos para Egipto. Llegaron a Egipto. Esto es Egipto. O sea, que entonces, el viaje de Abraham fue toda esa junta que acabamos de trazar. Y luego cuando sucede lo que sucede en Egipto, lo voy a entrar en puntos históricos. Ustedes lo deben conocer. Si ustedes leyeron, escogieron el Antiguo Testamento, saben qué pasó en Egipto. Que él le dijo al faraón, dice, mi hermana, eres esto, bla, bla, bla. Y el faraón vino y los expulsó de ahí. Y entonces tienen que volver a la tierra donde hay hambre. Entonces vuelve y deja toda la gente. Y vuelve y sube por el mismo territorio. Y llega entonces hasta Hebrón. Y quiero que atiendan esto porque en Hebrón, en Hebrón, es el pueblo donde entonces Abraham se establece. Él se establece en Hebrón. Y ahí, toda esa historia la vemos en el libro de Génesis. Ahí es donde entonces él se desarrolla toda la historia que viene ahora, en el área de Hebrón, en el área del sur de Canaán. Se desarrolla Abraham, se desarrolla la historia de Isaac, se desarrolla la historia de Jacob. En Hebrón, en Hebrón, se desarrolla Abraham, Isaac, y Jacob. Jacob es interesante. Pues Jacob se casa con dos mujeres. ¿Cómo se llamaba la primera? Cruz. ¿Y cuál es la otra? Raquel. Raquel. Con Raquel, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Ah? Ninguno. Bueno, no. Vamos a ponerlo. ¿Cuántos hijos tú con Raquel? Uno. No. Dos. ¿Con Raquel? A José y a Benjamín. Dos hijos. Con la sirvienta. ¿Cuántos tuvo? Uno. Con Lea, ¿cuántos hijos tuvo? Seis. Con la sirvienta. Dos y dos. Son doce hijos. ¿Ok? Y con Lea tuvo también una hija. Una. Pero la hija, la hija no tiene ningún valor porque era mujer. Sí. ¿Ok? Vamos a sacar. Doce hijos. Doce hijos. De estos doce hijos. Él amaba a Raquel. ¿Ok? El primogénito está en Lea. Vamos a ponerlo aquí. El primogénito está en Lea. Y los demás hijos están aquí los mayores. Y con Raquel son los menores. Los últimos dos nacieron aquí con Raquel. Benjamín y José. Vamos a ponerle a José. José es el primogénito de la que él ama. Que es Raquel. Por consiguiente. Según la historia. Y según el corazón de este hombre. La que ama desde el principio. Lea. Fue un engaño. Dios es un Dios de orden. Entonces. A Dios los engaños no le gustan. Como un engaño. Dios bendijo. Porque es descendencia. Pero no hay. Una entrega de primogenitura. Como la hubo para él. Cuando le robó. La primogenitura. Y la bendición. A su hermano Esaú. Pero el profe no va. Esa la bendición. No. Esa la bendición. Esa es otra cosa. No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. Eso ya es un mensaje profético. Porque. Tenía que suceder así. Entonces. ¿Qué sucede? De estos hijos. José. Es el primogénito. De la amada. No de la sirvienta. Ni de la. Ni de la. Ni de la que no ama. De la amada. Que es Raquel. Entonces. ¿Qué sucede? Al ser el primogénito. De la amada. Jacob pone. Todo. Su empeño. Todo. Su amor. Y todo lo mejor. Trata de dárselo. A José. Y los demás. Se sienten. Que son burlados. Y que también se sienten. Que son rechazados. Como hijos. Y que hay una preferencia. Los hijos. La había. Claro. Estaba ahí. Entonces. ¿Qué sucede? Ellos cogen. Y una noche. Se van así. De casa. Y lo cogen. Y lo tiran a un pozo. Le quitan sus vestiduras. Las llenan de sangre. Y dice a su papá. Que se murió. Para papá. Y venden a José. El primogénito. Lo mandan para Egipto. Pero. Cuando empezamos a ver. Lo que empieza a suceder. Con José. José sale. Lo voy a poner aquí. José sale entonces. Para donde lo vendieron. A Egipto. Ahora podemos poner. El nombre de José. Acá. José. Está en Egipto. ¿Qué sucede? Estando en Egipto. El hambre. Aprieta. En las tierras de. Canaán. En el área de Ebron. Y toda esa área de Canaán. Y esa hambre. Acá está. Jacob. Con todos sus hijos. Mientras su hijo. Primogénito. De la primera mujer. De la que ama. De la segunda. De la primera mujer. Supone que sea. De la que ama. Está acá. Como. Como que. Como prisionero. Entonces vemos todo lo que pasó. Comenzó a ser bendecido. Pero el diablo. Siempre se mete. Para cortar la bendición. Cae en la cárcel. Pero luego hay un sueño. Y él lo interpreta. Y vemos la bendición. Como Dios lo pone. Y lo pone. Como segundo en mando. De todo Egipto. Ahí. Como había hambre. El único lugar. Que todavía había el alimento. Por causa del sueño. Que Dios. Le reveló. A José. Y por la sabiduría. Que puso en José. Pasaron el tiempo. Pero él desarrolló. Su imperio en Egipto. Se desarrolló. Como un gran hombre. Y sus hermanos. Vienen hasta Egipto. A comprar. Que interesante. Que. Todo el que venía. A comprar. José tenía. Su gente. Que trabajaban. Para él. Pero el que supervisaba. Todo. 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 Todo lo de. El cambio de. Dinero. Por. Comida. Dinero. Por comida. Era José. Entonces. Esta historia. Se desarrolló. Allí en Egipto. Y de ahí. Sus hermanos vienen. Y pasa lo que pasa. En la historia. Y se les revela. Sus hermanos. Y yo soy José. Y mi padre. Todavía vive. Si vive. Búsquenme a mi padre. Van y busquen a su padre. Y entonces. Toda la familia. De. Y la descendencia. De Abraham. Que ahora. Estamos hablando. Que está donde. En Jacob. Todos los sirvientes. Y todo eso. Van a tener entonces. ¿A dónde? A los egipcios. Bajan a Egipto. Y llegan ahí. Y ahí se desarrollan. Y pasan. Aproximadamente. 400 años. Desde ese momento histórico. Y ya caemos entonces. En otra historia bíblica. Pasan 400 años. Aproximadamente. Y han pasado. De generación. Tras generación. Y el pueblo. Que se fue. De aquí. Para Egipto. Se sigue desarrollando. ¿Qué sucede? En 400 años. Es mucho tiempo. Lo que quiere decir. Que ahora. Todo este territorio. Cambia en 400 años. Todavía hay. Residentes y gente aquí. Son 400 años. Se desarrollan. Unos pueblos. En esta área. Que son pueblos. Muy importantes. Que nosotros comprendamos. Porque son los pueblos. Que ahora. Cuando viene la salida. Del pueblo. Que es lo que se llama. El éxodo. Del pueblo. Que sale. Hacia la tierra prometida. Se va a encontrar. Que este territorio. Hebrón. Ya no es lo mismo. Ni estas ciudades. Son lo mismo. Sino que esto es una tierra. Ya completamente diferente. Y ya no es lo mismo. 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 Y ya no es lo mismo.